Vamos con otra información, preste atención a los siguientes datos, porque el 51% de 295 líderes de opinión de América Latina ven como buena la situación económica en Bolivia, según una encuesta de la Agencia de Estudios de Mercado de Investigación, Ipsos. Vamos a ver los detalles a continuación. La encuesta de la situación económica en Latinoamérica, realizada entre noviembre de 2016 y enero de 2017, preguntó a los expertos cómo califica la situación económica actual de cada uno de los siguientes países, y cómo cree que estará la situación económica de cada uno de los siguientes países dentro de 12 meses. El 55% de los cinco estados consideró que la buena situación económica de Bolivia se mantendrá igual dentro de los próximos 12 meses, y el 23% opinó que estaba algo mejor. Según los datos, el 36% de los entrevistados opina que la situación de la economía boliviana actualmente pasa por un mal momento, mientras que el 5% restante prefirió no emitir opinión alguna. En la víspera, la Asociación Latinoamericana de Integración afirmó que Bolivia se ha convertido en un modelo imitar en la región, debido a que es uno de los países con mayor crecimiento económico en los últimos años, con un promedio de 5%. El Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia proyectaron para este año un crecimiento del 4.7% del Producto Interno Bruto, que subió de 9.000 a 34.000 millones de dólares en la última década. Los encuestados por Ipsos fueron líderes de opinión y periodistas destacados de 14 países de América Latina.